... Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a la organización... ...por habernos invitado... ...y decirles que bueno, yo soy el que va a comentarles... ...muy rápidamente el proyecto... ...y hablar de una pequeña parte... ...hay muchas cosas más que hablar de este proyecto... ...seguro en el turno de preguntas algo saldrá... ...pero decirles que hablo yo pero un equipo muy amplio... ...sobre todo los operarios que son los que realmente... ...consiguen el trabajo pero también un equipo técnico... ...Isabel Nogales, Pedro Aranjo y Marta Martínez... ...que han sido los que han estado también trabajando... ...en este proyecto y son partícipes del mismo. Bueno, de forma muy rápida decirles que este es un proyecto... ...como bien decía Aurelio, live... ...que nace en esta isla por parte del Caíldo de Gran Canaria... ...y GESPLAN y que bueno, muy rápidamente... ...es un proyecto dedicado a la restauración ambiental... ...pero que nace como idea de recuperar la única... ...o una población crítica de Juniperu Cedrus... ...de Cedrus de Canarias... ...pero concretamente de una población que estaba estudiada... ...que genéticamente tiene una diferencia muy importante... ...con respecto a las otras poblaciones de las islas... ...y tenía un gran interés en conservación. Estamos hablando, como decía Paco también, de la zona oeste... ...una zona complicada, una reserva natural integral... ...la reserva natural integral de Uiui... ...y llamado Uiui porque es un guiño... ...al nombre que le da la gente del lugar a esta zona... ...y concretamente trabajamos en una serie de masicios... ...voy a hablarle solo de uno que es donde realmente hemos trabajado... ...lo otro que estamos pendientes de algunas modificaciones... ...de plenamiento para poder actuar... ...que es la montaña de los cedros... ...que es donde quedaban estos elementos... ...o estos individuos aislados... ...y que han conseguido sobrevivir hasta el día de hoy... ...que seguramente, lógicamente, es una población residual... ...de un ecosistema, un hábitat mucho más amplio en el pasado. Simplemente decirles por datos que solo contamos con 42 individuos... ...que hemos podido ver en el campo a través de Oscar... ...que es el que ha hecho todos estos análisis... ...estimando una población total de 50 individuos... ...pero en una zona, como lo ven, bastante cómoda de trabajo... ...y bueno, muy paupérrimas... ...aquí los puntitos rojos indican los lugares... ...donde se encuentran todavía estos individuos... ...y todas estas líneas son los trazados que ha hecho Oscar... ...para poder hacer todos estos censos... ...y para se hagan una idea, estamos hablando de árboles... ...que muchos de ellos son simplemente bonsais... ...porque están en una pequeña grieta... ...sobreviviendo como pueden... ...y que pueden tener tranquilamente unos cuantos... ...cientos de años estos árboles. Muy rápidamente decirles que... ...y por ahí el título del proyecto... ...que es cuando vamos a trabajar en este proyecto... ...nos encontramos que no tuvimos otra idea... ...que irnos a trabajar al peor sitio... ...o uno de los peores sitios de la Gran Canaria... ...en un sitio que para llegar solo al inicio del trabajo... ...es una hora y media caminando... ...tienes que llevarte lógicamente todo encima... ...dificultades de acceso... ...y unas condiciones climáticas muy, muy complicadas... ...y aunque parezca mentira... ...y uno ve esta foto y dice... ...¿a quién se le ocurrió plantar aquí árboles?... ...estamos hablando de un lugar... ...donde está reflejado históricamente... ...y tenemos sobre todo el reflejo... ...de lo que queda todavía en aquellos sitios... ...donde no ha llegado el hombre... ...no ha llegado el hombre en el sentido de zonas de pastoreo... ...zonas de cultivo... ...y sobre todo donde no llegan las cabras asilvestradas... ...tenemos representaciones de lo que algún día hubo en esta zona... ...cedros, pinos, bresos, laureles... ...cosas que a priori a nadie se hubiese ocurrido que existieran. Para que se hagan una idea... ...aquellos que no lo conozcan... ...que seguramente casi todos lo conocen... ...estamos hablando de irnos a trabajar aquí arriba... ...en el pico de los cedros. Como les comentaba, es una zona con una dificultad importante de trabajo... ...como ven, todo el trabajo hay que hacerlo a mano... ...el acceso a estos puntos son por todas estas aristas... ...estos riscos, hay que llevarlo... ...aquí también hay que decir que una gran colaboración... ...por parte del Cabildo de Gran Canaria... ...aparte del dinero del proyecto... ...ha puesto todos los medios... ...con operarios específicos del Cabildo... ...como son los presas, los bravos, etcétera... ...y el helicóptero de incendios... ...que nos ha ayudado muchísimo... ...y sin él no hubiésemos llegado a desarrollar el proyecto... ...y todo el trabajo, lógicamente siempre a mano... ...y con colaboraciones como los asesores científicos del proyecto... ...y como digo, absolutamente todo el trabajo que se hace en este proyecto... ...se hace a mano, cargando el agua a espaldas... ...y caminar con el agua para ir regando lo que hemos ido plantando. Bueno, el objetivo del proyecto... ...básicamente recuperación de dos tipos de hábitats... ...estamos hablando de bosques de yunípero en general... ...sabina, cedro, etcétera... ...y los matorrales de bresales y pinares en esta zona. Este es el área de trabajo en la zona de los cedros... ...diferentes orientaciones... ...esas orientaciones pues tienen diferentes planificaciones... ...y protocolos de trabajo... ...que les digo, no hay tiempo de contar todos esos protocolos... ...como se hicieron, pero bueno, muy rápido... ...las preguntas si alguien quiere plantearlas... ...los hacemos lógicamente... ...y sobre todo decirles que una de las cosas más importantes... ...que ha puesto en marcha este proyecto, que parece una chorrada... ...no es tan chorrada... ...que es la calidad genética de las semillas... ...o del material que vamos a utilizar en toda la reforestación... ...siempre tirando o cogiendo, eligiendo los pies padres... ...de la zona próxima de trabajo... ...y aquí se hicieron cosas como un pequeño paréntesis curiosas... ...y es una de las cosas importantes... ...de que los proyectos de conservación y de restauración... ...tengan incluido a comités científicos que aparte de opinar... ...pues tengan capacidad de decisión... ...que es la olea, el acebuche... ...donde gracias a los trabajos que hizo el Jardín Canario... ...se estableció y se descubrió que las poblaciones de acebuche... ...de la región de Gran Canaria tenían dos líneas genéticas diferenciadas... ...y esto permitió iniciar un protocolo en los viveros forestales... ...en la isla de Gran Canaria que hasta ese momento no existía... ...y hoy en día se está intentando desarrollar no solo este proyecto... ...sino la política en general del Cabildo... ...pues una mejora en esas políticas genéticas... ...de la restauración ambiental... ...con un trabajo importante, recogida de semillas... ...tratamiento de semillas... ...lógicamente todo muy protocolizado para poder asegurarnos... ...de lo que estamos introduciendo en el campo... ...y como les decía, una logística muy importante... ...a la hora de hacer esta restauración... ...a través de, como les decía antes, la colaboración del Cabildo... ...con su helicóptero de incendios... ...un protocolo importante de llevar la planta... ...desarmarla, meterla en cajas... ...para poderla llevar en sacas, helicópteros... ...con un equipo personal muy amplio en todo este sistema... ...y bueno, con quedarnos por tener una pincelada sobre el proyecto... ...lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido... ...en cuanto a restauración en esas zonas de trabajo... ...hemos plantado más de 20.000 árboles en toda la zona de trabajo... ...en esa zona que ustedes vieron... ...estamos hablando que, lógicamente, los principales... ...hablamos de los protagonistas de esos hábitats... ...pino canarensi, cedro, sabina, acebuche, almácigo... ...y también algo de la urisilba acérica... ...que como antes les comentaba... ...que puede parecer una locura plantear la urisilba... ...en este tipo de zonas... ...existen individuos que han sobrevivido... ...y todavía continúan en muchas zonas de estas partes. Y bueno, aquí tenemos un dato que es más esperanzador... ...no solo lo que se hace y lo que se planta... ...sino lo que sobrevive, que es lo más importante. Bueno, vemos que, como era lógico también... ...tenemos una gran o una importante supervivencia... ...en aquellas especies que a priori son las más coherentes... ...para la zona de trabajo que estamos hablando. Fíjense que estamos hablando, por ejemplo, del cedro... ...con supervivencia de más del 80% de los individuos... ...y con pinos, en general, sabina, acebuche... ...superiores al 70 o 60% de supervivencia. Y como es lógico también, la urisilba pues... ...más, menor supervivencia, pero también con supervivencia... ...importante, sobre todo, como puede ser... ...el madroño, que lógicamente se planta en las zonas... ...con más condiciones ambientales, pues más adecuadas para ello. Perdón, esto simplemente son algunas imágenes... ...de lo que estamos haciendo, y permítanme la broma... ...por una cuestión final que voy a hacer. Hablaban de los costes, ¿no?, que tenían este tipo de proyectos... ...y gastarnos tanto dinero en conservación y en restauración... ...pero yo les digo que los importadores de hierro... ...en la isla de Gran Canaria están contentísimos con nosotros... ...porque tenemos la montaña, pues, así de bonita. Tenemos una buena supervivencia, una evolución, la verdad que bastante rápida... ...con respecto a lo que nosotros inicialmente podríamos haber esperado... ...de las plantaciones, estos árboles algunos tienen apenas dos años de vida... ...y, bueno, como ven, tenemos una imagen de desarrollo, esto es un madroño... ...con unos desarrollos bastante importantes en la zona. Es decir que, por ejemplo, en el cedro hemos pasado de tener apenas 50 individuos... ...a día de hoy solo en la montaña de los cedros a más de mil individuos plantados. Y, como les digo, hay cosas esperanzadoras, como decía Paco, pues muchos de ellos... ...como los presos, ya floreciendo y dando semillas, que lógicamente ese es el futuro... ...y, fíjense, cedro, que con altura ya, este día casi tiene su metro sesenta... ...una vez plantado. Y, bueno, y por ser rápido, para dar tiempo a las preguntas, pero no me puedo olvidar... ...de esta parte, simplemente dejarla aquí, que seguramente alguno preguntará... ...es con respecto a los problemas que tenemos en esta zona. Lamentablemente, como decía Paco, también tenemos un problema muy importante... ...con cabras asilvestradas, por eso han visto toda esta montaña llena de hierro... ...que es un poco, no para salvar la plantación en sí, sino para defenderla... ...y, bueno, mientras que se ponen en marcha otras medidas de erradicación... ...pues puedan sobrevivir todo ese esfuerzo que se ha realizado en esta montaña. Y, bueno, y como resultados principales, hablarles sobre todo de esa... ...la importancia de la recuperación de esa especie genética, porque si hay un trabajo... ...métrico importante del Cedro, la isla de Gran Canaria, y más de 12 hectáreas... ...restauradas por parte del proyecto, un proyecto que ya finalizó en diciembre del año pasado... ...que ahora está continuando con lo que se denomina programa Post-Life... ...y que vamos a estar durante cinco años, pues, continuando trabajando en esta zona... ...y en otras de la isla, que les digo, lo he hecho muy rápido para que no consumir el tiempo... ...pero aunque no he tenido tiempo de hablar también de la parte de divulgación... ...que, como comentaban algunos otros ponentes, también es fundamental... ...muy importante, por lo menos una gráfica, que refleje el esfuerzo realizado... ...de muchísimas acciones, con escolares, con diferentes colectivos... ...y, bueno, con diferentes partes de la sociedad, para conocer, por un lado... ...participar también en este proyecto, y cómo no, que lo decía antes... ...yo creo que lo más que ha puesto este proyecto en la parte social... ...es poner sobre la mesa el gravísimo problema que existe, no solo en esta isla... ...en general, en las Islas Canarias, con las cabras silvestradas... ...y hemos visto en otras islas, como Seychelles y otras, con las especies invasoras... ...y la importancia de ponerlo sobre la mesa para tomar decisiones al respecto. Muchísimas gracias, espero que no me haya pasado el tiempo. Aplausos. 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 Aplausos.